Como diputada hemos ido coordinando con los compañeros de transporte, vía Bolivia, ABC y todos los que están acá para intentar ayudar. Entendemos que no es suficiente, pero por lo menos quiero dejarles claro que como diputada yo no me escondo, yo no vengo a ganar mi salario, yo todos los días trabajo independientemente a que algunos, a que los ministros no hagan lo que pedimos. Nuestros compañeros saben de que delante de ellos se han llamado los ministros. No vamos a negar, compañeros, que la molestia y el impute también es mío, porque igual he pedido al ministro de Obras Públicas que venga muchísimas veces. Porque lastimosamente nosotros como legislativos nos llevamos toda la mierda que nos deja el Ejecutivo. Y le hemos dicho al ministro de Gobierno, le hemos dicho al ministro de Obras Públicas, Entendemos hoy, yo hoy lo puedo respetar porque es día miércoles y nosotros los diputados sabemos que el miércoles ellos no atienden a nadie porque desde las 6, 7 de la mañana hasta las 4 están buscando soluciones. Ahora, eso no significa también que nos sigan haciendo esperar.